Hola a todos, estamos de vuelta con Undertale El video pasado tuvimos la supuesta cita con esta Alphys Pero no, ella no quería tener una cita con nosotros Sino con alguien que está más allá arriba En la torrecita esta Tenemos a Undyne Papyrus y Alphys Pero como que tiene una cara de que está muy seria Alphys, quién sabe por qué Toriel está dormida y Sans se fue a comer Vamos a continuar Y habrá algún problema aquí porque En el video pasado terminamos en donde estaba el basurero En donde está el agua, en el waterfall En las cascadas Y lo que pasa es que Tuve que dejar de grabar No me acuerdo por qué razón fue Que dije no, ya voy a dejar de grabar aquí hoy Pero cuando decidí eso ya había avanzado aquí Guardé Lo que pasa es que te marca Papyrus y te dice Hey, estuve entrenando ya con esta Alphys ¿Qué tal si vas a visitarla a ver cómo está y demás? Igual ahorita les pongo aquí la llamada y regresamos aquí Para que no se queden con la duda Este, es una carta que me manda el humano y quiere una cita conmigo Pero no, lo que quería era una cita Con esta Undine Hola ¿Acaso no es mi viejo, mi buen amigo que confía mucho en mí? Este es Papyrus Tu amigo mutual Alphys y yo terminamos nuestro entrenamiento temprano Muy temprano Así que la envié a casa Muy casa Y ahora Siento Fuertemente y por no aparente razón Que deberías también ir ahí Con ella A su laboratorio Casa Solo tengo buenos presentimientos sobre esto Bueno, adiós Ok Eso era lo que nos faltaba ver que teníamos que hacer Entonces vamos de vuelta una vez más a Hotlands Este señorcito del bote nos quiere mucho Gracias por darme de qué hacer Vamos a Hotland Y vamos para allá ¿Cuál es mi nombre? Realmente no importa Yo sí quiero saber quién es él Gracias señor ¿Vuelve alguna vez? Créeme que sí volveré muchas veces más Y bueno Ahí está la llamada Entonces Lo único que se pierden es de que me subí al bote Y les dije Llévame a Hotlands Y dije Oh sí, vámonos Y aquí estamos ya Así que entremos al laboratorio Alphys Estás viendo anime otra vez Alphys, Alphys 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 Invítame a ver Evangelion Ya va a salir la cuarta temporada Digo, la cuarta película Todavía no ¿Cuándo la van a sacar? Ya se tardaron mucho Alphys ¿Estás aquí Alphys? No Oh, hay una nota ¿Ese es el baño? A ver Es una nota de Alphys ¿Leerla? No No No, sí Si hay que leerla Dice Es difícil de leer por la tipa de escritura Pero haces tu mejor esfuerzo Hey Gracias por su ayuda allá Ustedes amigos me han apoyado O el apoyo de ustedes me ayuda O significa mucho para mí Pero Tan difícil como sea decir esto Ustedes solos no pueden mágicamente Hacer que todos mis problemas se vayan de aquí Quiero ser una mejor persona Y no quiero tener miedo más Y para que eso suceda Tengo que enfrentar mis propios errores Voy a empezar haciendo eso ahora Quiero ser clara Esto no es un problema de nadie Más que mío Pero Si alguna vez no vuelven a escuchar de mí Si quieren saber la verdad Entren a la puerta que está al norte de esta nota Al menos Merecen esa Merecen saber lo que hice Eso es lo que escribió ella Ok Entonces la puerta que está en el norte Ah no, es acá Ok Bajamos o subimos Creo que estamos bajando Alerta Alerta El elevador está perdiendo poder M.T.D.R. está perdiendo estabilidad Altitud cayendo No Me mataron No Estarás bien Dema Mantente determinado Wow Ah no, si estamos vivos Una broma muy obvia Espero que no se me olvide editar esa broma ahí Si se me olvida Y dicen que De que estás hablando Me escriben en los comentarios Y les digo que era la broma que quería hacer Pero no Espero que no se me olvide ponerla Aunque a veces digo cosas que quiero editar Y no No las hago Entrada número uno Esto es el momento Es hora de Que Hacer lo que el rey me pidió Voy a crear el poder Para liberarnos a todos Desataré el poder Del alma Entrada número dos La barrera está Bloqueada o cerrada Por el poder del alma Desafortunadamente Este poder no puede ser recreado Artificialmente El poder del alma Solo puede ser Derivado De algo que Una vez vivía Así que Para crear más Voy a tener que usar Lo que Tenemos ahora O lo que tengo ahora El alma De los monstruos Entrada número tres Pero Extrair el alma De un monstruo Viviente Puede requerir Increíble poder Aparte de ser Impráctico Hacerlo Podría destruir Instantáneamente El alma Del Del Propietario Y Comparándolo Con lo Persistente Que son las almas De los humanos Las almas De los monstruos O de la mayoría De los monstruos Disaparecen Inmediatamente Después de morir Si tan solo Pudiera ser Que el alma De un monstruo Durara Oh no Que clase de experimentos Estás haciendo aquí Alphys O estabas haciendo aquí Entrada número cinco Lo he logrado Usando Estos Estos planos He extraído Lo he extraído Del alma humana Creo que esto es lo que Le da el poder A las almas Su poder De persistir Después de la muerte Ese poder O ese deseo De seguir viviendo El deseo De cambiar El destino Le llamamos Este poder Determinación Ah Hemos estado Escuchando esa Esa palabra Mucho tiempo En esta serie No Mantente Determinado A ver Algo nos va a llenar De determinación Aquí O no ¿Por qué me traicionas Juego? Quiero Quiero demostrarles Que aquí iba a decir Oh no Estoy en un laboratorio Creepypasta Pero aún así A mí me encantan Las creepypastas Y me llenan De determinación No No dice nada ¿Por qué? Comprar unas papitas Por 25 de oro Claro que sí Son chips 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 Se equivocaron Ahí A ver Tengo que ver eso Porque Me pareció Sí mira Dice Popato Chips ¿Está mal escrito esto? No me acordaba Que estuviera mal escrito Esto Popato Chips Cubran 13 No sé si lo hicieron a propósito ¿No? Pero es potato chips Pero Está al revés No creo que sea Es muy obvio el error Ha de significar algo Hay una nota en el piso No puedes ver claramente Qué hay Elevador Perdió poder Entra al cuarto central Eso es todo lo que puedes leer Cuarto del poder Aquí es Pero necesitamos Hacer algo Para abrirlo Así que no podemos todavía Entrada número 6 Asgore me pidió O le pidió A todos Los de fuera De la ciudad No 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 Regresando Regresando Asgore pidió Que todos los monstruos Que estaban fuera De la ciudad Que han caído Sus cuartos Sus cuerpos Vengan ahora Aún están en coma Están en coma O sea Asgore pidió Que trajeran Todos los cuerpos De los monstruos caídos Que están todavía en coma Y pronto Se convertirán en polvo Como que están Ya por morir O algo Pero qué Qué pasa Si les inyecto Determinación Sus almas Persistirán Después de la muerte Si es así La libertad La libertad Está más cerca De lo que pensamos Ya disculpen Ya saben Estoy Practicando Traducir el inglés Al momento Y a veces Me sale bien Y a veces No Así que Ya saben Disculpen Si de repente Me trabo Tanto como ahí Entrada número 9 Ey ¿No era la 6 La de allá? Nos saltamos Muchas entradas Las cosas No van bien Ninguno De los cuerpos Se han convertido En polvo Así que No puedo No puedo Extraer Las almas Le dije A las familias Que les daría De vuelta El polvo Para los funerales La gente Me está Empezando A preguntar ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hago? Oh no Parece Un estilo De Mesa De operaciones Está pegajosa Ok Hay una nota En el piso No puedes verlo bien Que digamos Dice Extraer No Drain Es el lavabo O abajo En donde se va El agua En el piso Lo tiraron Es todo lo que puedes ver Ok Es un lavabo De estos ¿No? Abres el lavabo Abrimos el otro lavabo Abrimos el lavabo Y esta agua Está muy espesa Y está feliz Oh my god ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No tiene nombre Se acercó ¿Qué es esto? Vean Que creepy No por nada Les digo El laboratorio Creepypasta Esto Vamos a revisar No hay Datas Datos Disponibles Oh my god Y hablan en Modem De 56k Oh Ah Son como bombas Con caras raras Ah Si me dieron Maldito sea Pero nadie vino A ver A ver A ver ¿Qué tendremos Que hacer? Celular Stat ¿Qué? 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 Algo está mal aquí Porque quiero actuar Mis status Item Celular ¿Qué es esto? A ver Celular Saques tu celular Y puedes escuchar las voces a través del recibidor o de la bocina Dice Únete a la diversión Únete a la diversión Tenemos caritas felices que explotan No gracias No gracias Pero nadie vino Ok Todavía no Pues nos unimos a la diversión ¿O qué? Al cabo no creo que nada malo pase ¿No? Es como que No se vean muy amigables estos monstruos ¿No? Así que Agárrate bien Lo No alcance a leer lo que decía el otro Como que están recitando ¡Ey! Esa es trampa Esa carita de abajo no la vi Pero nadie vino Bueno ¿Me rehúso? Qué lástima Ahora rechacé la invitación de De la diversión Parece que no les importa más Ok Ganamos Entre comillas No ganamos nada Miren aquí hay una llave roja La tomas y la pones en tuya Y el caberito del celular ¡Yay! Bueno eso es lo que se refería a la nota que estaba acá Que en el sink Que es el lavabo Donde se va el agua Ahí tiraron la llave Ok Esto si lo leímos ¿Va? Sí Es la famosa entrada Donde me trabé mucho Leyendo Vamos a comernos las papitas Oh no ¿Por qué? Aquí nos podemos curar ya Se me olvida eso Algo tan básico se me olvida Ok No puedo entrar ahí ¿Me faltó algo acá o qué? Se me hace que ¿Me faltó alguna puerta aquí o qué fue? Coño Ah aquí Ok Sí creo que me falta poner la llave aquí ¡Click! La llave roja Entra perfectamente en el slot Sí tan obvio era Yo mismo dije Ah la nota era No No Mi cerebro no dijo Ey Pon la llave ahí Ahí era Pero bueno Ya pusimos el rojo Y se ve aquí Se que se activó El foquito rojo Ahora sí podemos entrar acá Entrada número 12 No estamos saltando muchas entradas Nada está sucediendo No sé qué voy a hacer Seguiré Inyectándoles A todo lo que tenga Con determinación Quiero que esto funcione Entrada número 13 Uno de los cuerpos abrió los ojos Es un platito vacío Para comida de perro Ok Parece una cama cómoda ¿Quieres acostarte en ella? Uy no Qué miedo acostarme ahí No Es una cama Es una cama Hay algo debajo de la cama O de las sábanas ¿Quieres revisarlo? Sí Eh mira Hay una llave amarilla Ok Es otra cama Y es otra cama Más camas Ok Estaban escondiendo Estaban escondiendo otra llave aquí Pero ya la encontramos Entrada número 14 Todos los que han caído Se han despertado Y todos están caminando Y hablando como si nada hubiera pasado Como si nada estuviera mal Yo pensé que ya se habían muerto Ya a veces nos habían ido Yo sé que ustedes se mueren porque me acuesto aquí Vamos a ver qué pasa Parece una cama muy cómoda ¿Quieres acostarte? Sí Inserte en canción De De que se duerme aquí En el inn Oh no No ¿Qué es eso? ¿Es Onion San? La manita se acerca Me va a matar No Ok Y me hace Descanse bien Qué miedo Qué miedo da este lugar No, no tanto Pero Sí está creepy esa Porque uno dice Ay no El fantasma me va a matar Me va a hacer algo Y como que tratas de moverte Pero no No intenté moverme Quería ver qué pasaba Y así Y pues esta no es la primera vez que paso por aquí Ya lo he pasado antes Lo que sí va a ser por completo nuevo para mí Va a ser cuando haga el genocidio Así que esperen eso próximamente El reloj no funciona Entrada número 15 Parece que esta investigación No llevaba a ningún lado Era un dead end Pero mínimo Sacamos un final feliz de esto Regresé las almas a Asgore Y regresé El El Vésel O el El envase O como se podría decir Sí Donde Ponían las almas Al jardín Le llamé a todas las familias Y les dije que todos estaban vivos Y regresaré a todas mañana Carita feliz Ok Entrada número 16 No 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 Ok Creo que algo no salió bien ahí Que habrá sido Ah no He jugado muchos juegos de miedo como para caer en esta trampa Y vean Vean eso ¿Les parece conocido esta cosa? ¿Acaso es un... Es una calavera del Flowey cuando se transforma al final? Y que borra nuestro save y todo eso No sé que sea esto pero parece Oh no Esto no era un save point Huele a limones dulces Que caray A ver vamos a... ¿Qué es eso? Parece como que era la sirena Pero no Tiene algo malo arriba A ver caray ¿Qué hacemos? ¿Hacemos el home? Tarareas una... Una tonada familiar El cuerpo del... Del pan de limón Tiembla Bienvenido a mi... Infierno especial Oh my god No No me muerdas No Esto me recuerda mucho al jefe final de DuckTales El Drácula que te quiere morder así ¿Qué hago? ¿Sigo siendo home? Nada sucedió Pero nadie vino No 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 Auxilio ¿Qué? Grito ¿Qué será el otro monstruo? ¿Llorar? Auxilio Lloré tan fuerte como pude Pero nadie vino Pero nadie vino Auxilio Creo que estoy frito Ah no mira Estaba fácil esquivar eso No sé por qué batallé tanto ¿Qué tendría que hacer? Flex Hice flex Y los músculos del limón Del pan de limón Ah ya vi el bracito de flex Ya lo vi No lo había visto Dice quédate aquí conmigo Quédate aquí conmigo Ah no No me comas No me comas Por favor Por favor No me comas No Todavía no Ok Se me hace que me voy a curar Porque tengo miedo a morirme Vamos a comernos los papitas ¿Crees que soy bonita? ¿O que soy bonito? No sé si es bonito o bonito Si mira Si te vas hacia abajo Si está fácil esquivarlos Se trata de que no nos toque Un diente de esos En lo que tratas de salir de ahí ¿Qué más podemos hacer? ¿Llamar? Llamáramos por ayuda Pero nadie vino Eso es lo que todos dicen Ok ¡Ayuda! ¡Ah! ¡No! ¡Uy! ¡Bajan un montón! ¡Ay! ¡Haz un montón de daño! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Ok Eso me dio más velocidad Pero nadie vino Ah Sí me dio igual el diente ¿Acaso tendré que sacar La armadura de Temi? Espero que no No sé qué tendré que hacer ¿Llorar? No Ya lloramos ¿No? Antes ¡No! ¿Qué tengo que hacer? ¡Auxilio! No quiero morir aquí Tal vez no me debería De quedar abajo Donde salen los dientes ¡Oh no! ¿Qué? ¿Sigo haciendo flex o qué? Nada sucedió Ok Ah Otra vez me quedé abajo Ya me mataron ¡Ah! Estarás bien Dema Mantente determinado Wow Ok El save point Me comió a vivo Yo solo quería guardar Creo que es la primera vez Que muero Creo Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ay Camina lento Para subir Que miedo Se me hace que este sí Es onion sand Ok No hay nada Hay una llave verde Tirada La tomas y la pones En tu llaverito Yeah No hay nada más ¿No? ¿No va a salir un fantasma Y me va a asustar por la espalda? ¿No? Ok Ah Ese save point Me va a matar otra vez A ver Vamos a poner esto aquí Tal vez debería primero Pelear contra el save point Y luego ya hacer esto Ah bueno Pusimos la llave amarilla Y funcionó Hay una nota en el piso No puedes verlo bien Exactamente Pero bueno Debajo de las sábanas Esto es lo que puedes leer Hay un montón de VHS Parece que son caricaturas De algún tipo Algunos parecen En orden alfabético Salvo unos que otros Que están por ahí Revueltos Con pegamento O Chiclosos O están pegajosos Entrada número 4 He estado Investigando Humanos Para ver Que puedo encontrar Sobre sus almas Terminé Revisando Algunos en el castillo Y encontré Estas Extrañas cintas No creo que Asgore Las haya visto Y no creo que Él debería de Lo que encontró Fueron Lo que encontró Fue películas Ok Bueno Enfrentemos Nuestros demonios El save point Save point Chan Me va a matar Otra vez Tenemos que revisar Que monstruos son Porque mira Ahí está la sirena Y vemos el bracito Del flex Pero el de arriba ¿Qué será? Algo más Deberemos de poder Para Calmar al monstruo Bueno Tenemos que hacer El home El flex Ya intentamos llorar Y no funcionó Ah Se me hace que es el Longhog Vamos a probar De una vez El longhog Soltamos El longhog Bienvenido Mi infierno Especial Tengo que aprender A no quedarme Pegado abajo Porque eso es lo que Me mata Yo solo me mato Ok Vamos a darle Flex Hicimos flex Y los músculos Del monstruo Tiemblan ¿Crees que soy bonito O bonita? Ok ya pude Ya pude Ya pude Ah Me faltó bajar Un poquito más Hicimos el home He sentido esto Esto antes Ok Ahí está Ah Bueno si me dio Que demonios Pues bueno Al menos eso no baja Tanto como los dientes Ahí está ya Lo logramos Ok Si era el longhog Era desabrazar Unhog Yo me regreso a grabar Porque no quiero Que me mate Alguna otra cosa extraña Aquí está Bueno ahora vamos Del otro lado No vamos a seguir Revisando este lado Acá Hagan de cuenta Que no sucedió Nada malo aquí Hagan de cuenta Máquina de extracción De determinación DT Me imagino Status Inactivo Inactivo ¿Por qué me trabo Así? No entiendo No veo nada aquí Papirus Rescátame Papirus Ok No sé por qué Esa neblina Me recuerda A Papirus No desaparece De repente Y ya te dice Te tengo que capturar Pero Me caes muy bien Eres mi buen amigo Ok Esto si lo leímos Bueno pues Vayamos del otro lado Ahora a ver que hay Entrada número 11 Ahora que Metatron Ha logrado ser popular O ha llegado a ser grande Nunca me habla Más Excepto para pedirme Cuando voy a terminar Su cuerpo Pero tengo miedo De terminar su cuerpo Luego No me necesitará más Y luego Nunca seremos amigos De nuevo No cabe mencionar O sin mencionar Que cada vez que intento Trabajar en él Yo realmente O cada vez que lo intento Empiezo a sudar mucho Ok Hay muchos ventiladores Aquí Me imagino que los prendemos Y la neblina se quita Así que vamos Hay un switch en la pared Presionamos Claro que sí Se fue la neblina Oh no ¿Qué es eso? Una bolita feliz Y Auxilio Estoy atrapado aquí No ¿Por qué? ¿Por qué? Auxilio No ¿Por qué? ¿Por qué me odio este juego? Es un Amalgamate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está bien creepy Escuchen esa música Vamos a Actuar Vamos a Bueno Obviamente Es un perro Así que vamos a A jugar El Amalgamate No está emocionado Lo suficientemente Como para jugar contigo Ok Eso es un perro Que no tiene cara Y lanza misiles Ok Entonces vamos a A admirarlo Le llamamos al Amalgamate Y se acerca Se mueve extrañamente Y suelta un líquido extraño De un orificio Ah no El perro Coete No Auxilio Ok El Amalgamate Se está acercando Y parece que quiere Afección Entonces vamos a Pet Vamos a acariciarlo Acariciamos el Amalgamate Y parece que está Convulsionando rápidamente Y luego se calma Se detiene Quietamente En tus piernitas O en tu Si en tu lap Tu lap es como En tus piernas En la parte superior Y se duerme De repente Se lanza Y empieza A subir las paredes Violentemente No perrito No porque me odias Yo te quiero mucho perrito Te di mi artefacto especial No me odies No me odies Ok Y ahora que hacemos Está en la pared Y ahora que le hacemos O no Si jugar Lanzas tu arma A la esquina Del cuarto Y el Amalgamate Va por él Y te lo trae Orgullosamente Repite este proceso Varias veces Y luego El Amalgamate Está muy cansado Empieza A soltar Un Líquido Amorfico Extraño En tu cuerpo Cálmese perro Cálmese No Porque No me odies perro No Tu me caes muy bien No me mates Por favor Ok Todavía falta Ay no se que hacer Ignorarlo No verdad Lo volvemos a acariciar Acariciamos el Amalgamate Y empieza a generar Un Un acariciado De nivel 1 De felicidad Ok Ay no Perrito no me mates No Nomás tengo 8 de vida Debí curarme Por si acaso Ok Estoy bien El Amalgamate Está convulsionando Intensificamente Se está Intensificando Sus convulsiones Ok No tengo miedo A morir Así que me voy a tomar Los papitos No 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 Ok Perrito Este es el que siempre me pega Por alguna razón Ahí está Siempre me pega Oh Bueno Que lo sigo acariciando O que Oh Mira Acariciamos el perro Decisivamente Y el Amalgamate Parece que está satisfecho Con todo esto Ah Endógeny Está contento Ok Este monstruo Se llama Endógeny ¿Qué es esto? ¿Es una familia de perros? Ok Que creepy la canción Oh Ganamos Bueno Continuamos Si leímos esto O no Si va Si lo de Metatón Ok Ahora si regresamos A la izquierda Donde estaba Todo el humo Y ahora si Yo creo que ya podemos ver Que hay en ese cuarto Y avancemos A ver qué Quería ver si me A ver si no se me pasó Algo por aquí Si esto no lo vimos Hay un reproductor de VHS Y algunas cintas Parece que están marcadas En un orden específico Verás alguno Si Esto es lo que no vimos Nos vemos en orden Ok Hey Gori Despierta ¿Qué pasa cariño? Digo ¿Por qué tienes esa cámara De video? Quería ver tu reacción Gori Querida ¿Cuál es tu vegetal favorito? Zanahorias ¿Verdad? No 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 Mi vegetal favorito es Edamomi No sé qué es un edamomi Pero bueno Es otra broma ¿Entiendes? Regresa a la cama cariño No No Aún no Ahora Si fuera un perro ¿Qué raza de perro sería? No lo sé cariño ¿Qué clase de perro serías? Sería Un Momeranian Realmente estás emocionada De tener este niño ¿Sabes? Si sigues haciendo bromas como esta Un día Podría ser Una famosa Mamadiante Comediante Pero en vez de comedian Es momidian Bueno Voy a dormirme Hey Vamos Tori Eso fue gracioso Lo sé Solo estoy bromeando contigo Buenas noches cariño Buenas noches cariño Oh cariño Tal vez si es muy oscuro aquí Para que el video se vea Ok Bueno Vamos a elegir el otro Que sigue Ok Dema ¿Estás listo? Haz tu cara rara Ah Jejeje Oh Espera Tenía el lente puesto ¿Qué? ¿Que no vas a hacerlo de nuevo? Vamos Deja de jugar conmigo Deja de engañarme Dema Dema Yo soy Dema ¿Cómo estoy yo en ese video? ¿Qué está sucediendo aquí? Cinta 3 Vamos a ver Hola Dema Saluda O sonríe para la cámara Jaja Esta vez te tengo Y dejé la Tapa Puesta A propósito Ahora estás Sonriendo Sin razón Jejeje ¿Qué? Oh sí Sí recuerdo Cuando intentamos Hacer el pie De butterscotch Para papá ¿Verdad? La receta Pedía Pedía copas De O tazas De Mantequilla Pero Accidentalmente Pusimos butter cups En vez de eso Sí Esas flores Realmente Lo pusieron enfermo Me sentí muy mal Dice mamá Que realmente Se enojara Debería de haber reído Pero Como tú lo hiciste Bueno ¿Qué Qué ¿Qué vas a hacer con eso? ¿No? ¿Apagar la cámara? Ah Ok ¿Qué iba a hacer con eso? ¿Qué iba a hacer con eso? Eh Yo No No me gusta esta idea Dema ¿Qué? No Yo no Los niños grandes No lloran Sí Tienes razón No Nunca Nunca Dudaría de ti Dema Nunca Sí Seré fuerte Y liberaré a todos Iré Iré por las flores Ya se dan una idea Con lo que pasó Con el pie Y con las flores Que está diciendo Creo que nos falta el último ¿No? No sé Dema ¿Puedes oírme? Quiero que despiertes Dema Tienes que mantenerte determinado No puedes rendirte Eres el futuro de los humanos Y de los monstruos ¿Reconocen eso? ¿De algún lugar? ¿Reconocen eso? Si han perdido Eso es lo que dice cuando pierdes Game Over Dama Por favor Levántate No me gusta este plan más No, no, no No me gusta Yo Yo No Yo dije Dije que nunca dudaría de ti Seis, ¿verdad? Solo tenemos que conseguir seis Y lo haremos juntos, ¿verdad? Seis almas Pero Aquí la duda es porque ¿Por qué Dema? Si yo soy Dema Y yo estoy aquí No estaba aquí antes, ¿o sí? Mira, todo eso casi se me pasaba Era muy importante eso Y no lo Íbamos a pasar esto sin leerlo Entrada número 19 No, pero igual me hubiera acordado Algo falta aquí de leer Las familias siguen llamándome Preguntando Que cuándo regresan todos a casa ¿Qué se supone que les debería de decir? No tengo Ya ni contesto el teléfono más Es un refrigerador Está vacío No habrá aquí botanita No, ese refrigerador se está moviendo Yo vi que se movió ¿Ustedes vieron? Sí, mira, ahí se movió otra vez ¿Por qué? Es un refrigerador Y parece que contiene Muestras de algún estilo Entrada número 20 Asgore me dejó 5 mensajes hoy 4 sobre cada quien están enojados Y uno sobre su bonita taza de té Que encontró que se parece a mí Gracias, Asgore Como que trata de motivarla Para que no se sienta mal Es un refrigerador Está vacío Sí, está vacío Porque se movía el refri Entrada número 21 Pasé todo mi tiempo en el basurero Ahora Es mi elemento Se sentía como muy basura Y se fue al basurero Es un refrigerador Parece que tiene más muestras Es un refrigerador Y está vacío Quería ver cuánta vida tenía Más por si sale otra Pelea Ese mucho frío Pero bueno Este sí más o menos Nos damos una cuenta Nos damos cuenta más o menos Por la canción Ese es no Odin Pero como que Versión creepy Y las estrellitas que tiene Son como Es del pajarito que cuenta chistes ¿No? Entonces vamos a ¿Qué es Heclus? No me acuerdo ¿Qué es Heclus? Pero bueno Le dijiste algo como que Te ves horrible ¿Estás acaso vivo? ¿Qué? ¿No dijiste eso? Snowy... Hace nieve Ok Ataque menos 12 Defensa menos 5 Parece que se está perdiendo A sí mismo Snowy... Ok Parece que ni intenta pegarme Pero bueno Vamos a... ¿Y si me río? Vamos a contar una broma A ver Le contamos una mala broma De nieve Su expresión empieza a cambiar Recuerda Recuerda Ok Hace mucho frío Está muy frío Le conto otra broma ¿O qué? Le contamos otra broma Y su expresión cambia Aún más Gracias Gracias Huele como algo Salado Ok ¿Más bromas o qué? Le contamos otra broma De nieve Y se calma completamente Ganamos Ok Encontramos una llave azul En el piso Y la ponemos En nuestro lladerito Hay una nota En el piso No puedes verlo muy bien Que llegamos Pero dice Cortina Es todo lo que dice Todo lo que alcanzas a leer Vamos a poner la llave verde De mientras Aquí Ok Ese refri que se mueve ¿Qué será? Será nomás para engañarnos De que algo va a salir de ahí Y luego Ah no Salió del último refrigerador No del primero Nos falta activar Algún otro Algún otra cosa No recuerdo si nos falta Activar otro O no Se hace que nos falta Ir para acá ¿No? Sí Bueno Si nos falta Seguir avanzando aquí Pero ya llevamos Cuarenta y tantos minutos Va a ser un episodio Medio largo Pero Yo quería acabar Todo este laboratorio De una Pero Como ya se han dado cuenta No pude Así que continuamos En el laboratorio Extraño este Donde Alfis Hacía experimentos Y aquí es donde ya empezamos A encontrar muchas pistas Y información Importante sobre la historia Que era el misterio De por qué Aparecemos en esos Videos viejos ¿Qué plan tenía Este Los que estaban en la cinta? Nos imaginamos Que es el hijo De Asgore y de Toriel Por como Lo que sale en las cintas Así que Lo sabremos En el siguiente video Yo creo O en los próximos videos A ver qué tal Espero que les haya gustado Continuamos Undertale En el siguiente episodio Ya nos acercamos Al final Espero que les haya gustado Cualquier comentario Sugerencia Y demás ya saben En los comentarios Allá abajo Los veo todos Síganme en Facebook Y en Twitter Para enterarse De cuándo salen nuevos videos Porque YouTube dice Y pues no Y Sí Todo eso Nos vemos en el siguiente episodio Espero que les haya gustado Continuamos Undertale Mañana Yo voy a seguir grabando Pero ya saben Subo un video diario Y así Gracias por ver Saludos a todos Ale bye Bye Gracias por ver el video.